Muy buenas noches, el Ministerio de Salud comunica a la población boliviana que hasta horas 20 del día de hoy martes 24 de marzo del presente año se han reportado cuatro nuevos casos de coronavirus, dos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de transmisión local, una paciente femenina de 55 años y otro paciente masculino de 54 años, el otro fue detectado en la ciudad de La Paz, en la caja nacional de sexo masculino y tiene 56 años con antecedentes de contacto con un sobrino que llegó de Alemania, el cuarto caso se trata de un paciente de 68 años de edad de sexo masculino de nacionalidad italiana que llegó de Nueva York vía Colombia, este caso fue detectado en Copacabana, con estos cuatro nuevos casos hasta el momento suman 32 casos positivos en el país, en el transcurso de la mañana se descartaron ocho casos sospechosos de los cuales cinco retornaron del extranjero, Europa, Argentina y Paraguay, todos negativos, los cuales se encuentran bajo protocolo de vigilancia activa, por la tarde tuvimos también 15 casos negativos, la situación hasta el momento es la siguiente por departamentos, Santa Cruz 18 casos positivos, Cochabamba 3 casos positivos, La Paz 3 casos positivos y Oruro 8 casos, decimos que Oruro hace 7 días se encuentra en un silencio epidemiológico sin reportar casos positivos, siendo el día de hoy uno sospechoso de contacto con la paciente cero que también resultó negativo, el día de mañana tendremos resultados ya de la prueba de control de la paciente cero, comunicamos a la ciudadanía que a partir de hoy se ha habilitado el laboratorio Inlaza de La Paz como también el de Cochabamba de referencia departamental y el CNTROP, estarán procesando muestras de laboratorio, con ello tenemos tres laboratorios en el servicio departamental y proyectamos tres laboratorios más en otros departamentos, al margen también contamos con tres laboratorios privados, decir ante comentarios mal intencionados que la provisión de reactivos en el país es normal, tenemos en la actualidad 2.500 reactivos y en los próximos días llegan 7.000 reactivos más garantizando la confiabilidad de los resultados y la serialidad del procesamiento. Nuestro call center, la línea 810-1104-810-1106, el día de hoy reporta 4.328 llamadas atendidas durante las últimas 12 horas, 10 casos de investigación por telesalud, un caso derivado del CEDES y 9 casos investigados y descartados hasta el momento en el call center, se han atendido 38.728 consultas. Ánimo a la población en general a mantener la calma en estos momentos y acatar disciplinadamente las medidas implantadas en este periodo de cuarentena, única manera de cortar la transmisión del virus, evite organizar reuniones sociales en sus domicilios, consumo de bebidas alcohólicas, salir de su domicilio por motivos que no sean los indispensables, practique frecuentemente lavado de manos y desinfecte las superficies de los muebles y objetos de uso frecuente. Llamo a la reflexión a la ciudadanía en general a extremar las medidas de distanciamiento social, mantener todas las medidas de higiene y cuidado y quedarse en casa en estos días de cuarentena total para frenar la curva ascendente del coronavirus en nuestro país. Extremamos todos los esfuerzos para cortar la transmisión con medidas drásticas que implican alto sacrificio para todas las familias bolivianas. Sin embargo, si la población no toma conciencia de su responsabilidad para consigo mismo, su familia y su comunidad, los esfuerzos realizados no tendrán los resultados esperados. Esta lucha es de todos, con todos, por cada habitante de Bolivia. Nos interesa cuidar especialmente la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, de nuestros enfermos con cáncer, de nuestros hipertensos, de pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, fumadores crónicos y con enfermedades cardíacas graves u otras enfermedades debilitantes, así como los niños y las mujeres embarazadas, que son de grupo de mayor riesgo, pero tampoco descuidamos a la población en general. Ayudemos entre todos a cuidarnos. Recuerde, ante la aparición de fiebre, tos, escalofrío o cualquier otro tipo de sintomatología respiratoria, además de viaje o contacto con alguien llegado de lugares con incidencia de coronavirus, debe llamar a nuestras líneas gratuitas. En esta semana, las mismas están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para acudir al Centro de Salud. Para recibir mayor información, visitar la página web www.boliviasegura.com.bo Estimados compatriotas, estamos entrando en el proceso que corresponde al aislamiento total. Rogamos a las personas que, en forma malintencionada, continúan malinformando. El gobierno va a ser drástico en sancionar, porque la sensibilidad de la población y además la esperanza de no tener ya nuevos casos, hace mucho que gente inescrupulosa, delincuente, continúe haciendo mala información y distorsionando la acción de cada uno de los miembros del Ministerio, del gobierno, que estamos haciendo esfuerzos extremos para orientar a nuestra población para tener la actividad y además tener una organización completa trabajando 24 horas del día en beneficio de nuestra población. Cuidemos de nuestros hábitos saludables. Gracias. Dios cuide de nuestro país. Gracias. Bien, las palabras... Bien, las palabras... Gracias.